Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carol Cuadros, psicóloga del programa de integración escolar del establecimiento y quería invitarles a ver el siguiente video sobre cómo organizar nuestro tiempo en periodo de cuarentena. Recomendaciones para crear una rutina en el hogar. Frente al actual panorama mundial por el coronavirus, es normal que nos sintamos inseguros, ansiosos, estresados y preocupados, experimentando sensaciones de angustia, pérdida y caos. Este tiempo de distanciamiento social y físico, de temor al contagio, de preocupación por la estabilidad económica, de cuarentena y encierro, no es sólo un desafío personal, sino que también pone a la familia en un escenario nunca antes vivido. Nos hemos visto forzados y forzadas a adaptarnos y acomodar nuestras actividades diarias dentro del hogar, teniendo que reorganizar tareas escolares, tareas domésticas, teletrabajo, actividades familiares, entre otras. El establecer una rutina en el hogar, organizando las actividades diarias y los tiempos dedicados a estas, resulta favorecedor para todo el grupo familiar, ya que otorgan sensación de control, tranquilidad y brindan estabilidad emocional. A los niños y niñas, las rutinas les otorgan orden, estructura y seguridad, sintiéndose más tranquilos al saber qué va a ocurrir en cada momento del día. Es por ello que organizar una rutina diaria nos permitirá velar por nuestro bienestar emocional y familiar. Nuestra rutina debe ser construida en conjunto. Todo el grupo familiar debe participar en su construcción y diseño. Es importante escuchar la opinión de cada integrante, ya que todos compartirán el día a día. Por ello, todos los integrantes han de tener responsabilidades, incluso los más pequeños. Esto ayudará a que se sientan más autónomos. Simple y realista. Debe estructurarse una rutina que sea simple de seguir para los niños y niñas, considerando sólo las actividades necesarias. No debemos agobiar con actividades que difícilmente se lograrán, ya que generaremos más frustración. Es beneficioso mantener los mismos horarios de nuestra rutina habitual respecto a los horarios de alimentación y de sueño. Flexible. La rutina servirá de guía para la realización de actividades. Sin embargo, el orden y prioridad puede variar de acuerdo a las novedades del día a día. Establecer un horario no significa que no podamos modificarlo si hay motivos para hacerlo. Y también nuestra rutina debe ser visible. Es importante que una vez terminada, la rutina quede pegada en un lugar visible del hogar. También pueden crear copias para los niños y pegarlas en su pieza. Ocupen colores, dibujos, imágenes e incluso recortes para hacerla más llamativa y fácil de recordar. ¿Qué actividades debemos considerar? Responsabilidades. Primero, las tareas domésticas. Es positivo que todos los integrantes del grupo familiar contribuyan en el orden y aseo de este. Involucren a los niños, niñas y adolescentes otorgando tareas de acuerdo a su edad. De esta manera, fomentará su autonomía y seguridad en sus habilidades. Recuerden que cada niño, niña y adolescente tiene un ritmo propio, por lo que hay que partir desde lo que saben, guiándolos y ayudándolos hasta que puedan hacerlo de manera autónoma. Las tareas escolares. Consideren tiempo para realizar actividades enviadas desde la escuela, guías de estudio, trabajo en los libros de asignatura, clases online o videollamadas de apoyos complementarios. Es importante no sobrecargar con guías y trabajos. Las actividades en casa deben ser acorde al ritmo del niño, niña o adolescente, para no frustrarlo ni agobiarlo. Habiliten espacios cómodos, ordenados y sin distractores, como televisión u otros ruidos fuertes. Recuerde otorgar espacios de descanso entre actividades escolares, acorde a los niveles de atención según la edad de los niños. En estos descansos o recreos, pueden realizar alguna actividad artística, sensorial o física, como dibujar, pintar, jugar con plastilina, etc. El teletrabajo. Si los adultos deben trabajar en su hogar, organice su trabajo según importancia y dificultad. De esta manera, puede optar por realizar las tareas complejas cuando los niños y niñas se encuentren realizando actividades simples, jugando o durmiendo. Las actividades laborales que requieran una menor concentración o sean más sencillas, pueden coincidir con las actividades escolares de los niños. Así, podrán acompañarlos en el estudio y todos estarán en modo trabajo. Recuerden elegir un lugar específico del hogar para trabajar y estar concentrados. Hábitos saludables. Las comidas. Mantengan los horarios de alimentación. Consideren las tres comidas diarias, desayuno, almuerzo, once o cena y colaciones entre estas. Traten de alimentarse de manera saludable, incluyendo frutas, verduras y legumbres en su dieta. La higiene. Otorguen tiempo para la higiene personal, sobre todo con los más pequeños, pues están en proceso de adoptar hábitos de higiene, como lavado de dientes después de las comidas, lavado de manos, ducharse o lavarse. Recuerde hábitos de cuidado frente al coronavirus, como lavado de manos durante 40 segundos, desinfección de elementos y zonas del hogar y taparse con el brazo al estornudar o toser. El ejercicio. Mantenerse activo y realizar ejercicio es importante para tener nuestro cuerpo y mentes saludables. Es un buen aliado para liberar el estrés y renovarnos de energía. Se recomienda realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física, como juegos, deportes, desplazamientos, zumba, actividades recreativas, clases de educación física o ejercicios programados. El sueño. Cuide las horas de sueño. Es vital dormir al menos 8 horas para que nuestro cuerpo descanse. También el sueño es fundamental en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños. Los niños y niñas de 4 a 6 años necesitan dormir al menos 12 horas. Los niños y niñas de 7 a 12 necesitan dormir de 10 a 12 horas diarias, mientras que los adolescentes deben dormir de 8 a 10 horas. El autocuidado. Espacios de recreación. Es importante considerar tiempos para realizar actividades que nos gusten y agraden. Estas pueden ser alternativas de recreos entre estudio y las opciones son variadas. Jugar, bailar, cantar, hacer jardinería, dibujar, pintar, armar legos, leer cuentos o historietas, entre otros. Eviten pasar mucho tiempo frente a pantallas como televisión, tablet, celular, consolas, etc. La relajación. Contemplen tiempo para realizar ejercicios de respiración, relajación, descanso y tiempos para estar solo con uno mismo. Es recomendable realizar ejercicios de respiración o relajación al comenzar el día y antes de irse a dormir. Pueden realizar yoga, meditación o ejercicios de respiración profunda. Como por ejemplo, este ejercicio de respiración 4-7-8. Se respira profundamente por la nariz durante 4 segundos, se mantiene la respiración durante 7 segundos y se exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Informarse sobre la pandemia. Los adultos del hogar determinen un horario para acceder a la información, evitando que los niños y niñas se sobreexpongan a noticias que causen miedo o preocupación. No es recomendable estar viendo constantemente noticias por televisión o redes sociales, pues esto produce más ansiedad. Puedes dedicar un rato por la mañana y otro al final del día para informarte. Es importante que sean los adultos quienes informen y resuelvan las dudas de los niños y niñas. El apoyo emocional. Tiempo en familia. Dediqué tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas, para reír, amar, expresar el cariño y apoyarnos mutuamente, así como para cooperar y colaborar en las labores del hogar. Este tiempo de cuarentena es una invitación para realizar diversas actividades juntos, como tardes de cine, juegos de mesa, cocinar, hacer manualidades, realizar jardinería, jugar karaoke, etcétera. Expresión de emociones. Este periodo de cuarentena y pandemia es estresante y preocupante para toda la familia, por lo que tener un espacio de desahogo posibilita la disminución del estrés, cuidamos nuestra salud mental y reforzamos lazos de confianza con nuestra familia. Tengan espacios dentro del día para escucharse, acompañarse y conversar sobre sus emociones, sensaciones y compartir experiencias. Las niñas y niños están aprendiendo a reconocer y expresar sus emociones, y a veces es difícil expresar en palabras lo que sienten, por ello es importante apoyar su expresión con elementos concretos y visuales. El dibujo, la pintura, la música, el juego, la imitación y actuación son unos buenos aliados para facilitar su expresión. Pueden hacer actividades como dibujar cómo se sienten día a día, dibujar caras de emociones, leerles y comentar cuentos, imitar expresiones de distintas emociones frente al espejo, tener un diario emocional, entre otras. A los preadolescentes y adolescentes podemos mostrarles diferentes medios para expresar lo que sienten, a través de la conversación con personas de confianza, contacto con amigos y amigas, el arte visual, la música, la escritura, etc. Pueden tener un diario de vida, dibujar, pintar, tocar algún instrumento, comentar y reflexionar sobre películas, series, cómics o libros. Estas son una buena forma de estimular su inteligencia emocional y habilidades sociales. El contacto por redes sociales. La tecnología nos facilita poder estar en contacto con amigos, amigas y familia, sin salir de casa. La comunicación virtual se vuelve un aliado para combatir la soledad, el aislamiento y el aburrimiento. Establezcan un horario limitado para hablar por teléfono y socializar virtualmente. La información que circula en las redes no siempre es información real y confiable. Por eso es conveniente preguntar a niños y adolescentes de qué se van enterando, qué datos curiosos han descubierto, qué información les ha llegado de sus pares y amigos, y así controlar también las páginas a las que acceden. ¿Cómo construir nuestra rutina? Primero, reúnanse en familia. Es ideal que se encuentren todos y todas las integrantes del grupo familiar. Dos, cada uno expresará las actividades que deben hacer y les gustan hacer. Tres, realicen una lista con las actividades y organícenlas según su importancia. Cuatro, lleguen a acuerdos respecto al tiempo y horario que requieren para las actividades. Se recomienda dejar las actividades que requieren mayor atención o sean más difíciles para la mañana, como es el caso del estudio y el trabajo. Y cinco, finalmente escríbanla y diseñenla como prefieran. Cada familia es distinta y debe encontrar un esquema que le resulte cómodo. La clave es escuchar todas las opiniones, respetar los gustos y alcanzar acuerdos que promuevan la responsabilidad y el compromiso colectivo. Es fundamental considerar las cualidades y características de los niños, niñas y adolescentes del hogar Para facilitar la comprensión y seguimiento de la rutina, es positivo utilizar apoyo visual como imágenes, colores y o pictogramas. Si la rutina resulta agobiante para el ritmo del niño o niña, se debe adecuar y simplificar, priorizando actividades. Así también, para algunos niños o niñas, puede ser favorecedor realizar una rutina diaria, registrando lo que ha logrado hacer durante el día. Algunos ejemplos de rutinas Como pueden ver en las rutinas, se ve claramente el horario y actividades que deben realizarse durante el día. Hacen uso de colores, imágenes y dibujos para hacerlas más llamativas y fáciles de comprender. Recuerda que puedes pausar el video cuando quieras ver y leer mejor los ejemplos. Cada familia y persona tiene sus puntos fuertes, sus recursos, cualidades y habilidades. Recuerda que es normal tener días buenos y días malos. No te angusties ni te frustres, pues es completamente esperable frente a la situación de encierro e incertidumbre actual. Es por eso que es imprescindible en estos días dar paso a la paciencia, la comprensión, las alegrías compartidas y el apoyo mutuo. Mucho de lo que estamos viviendo quedará en nuestra memoria. Son días para buscar entre todos lo mejor de cada uno y hacer de nuestra casa el mejor refugio. Pequeños y grandes gestos de cuidado y compromiso emergen en estos momentos para recordarnos que la mejor manera de cuidarnos incluye el cuidado de los demás y que no podemos vivir bien siendo indiferentes a ellos. Todas y todos vivimos en el mismo mundo. Saldremos más fuertes y más unidos. Cuídate, cuídame, cuidémonos, pues juntos venceremos esta pandemia. Espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!